cuanto con el mensaje que dije de los managers y de los que los pegados vende cualquiera yo creo que a todos son managers de instagram lo primero que tienen que hacer es aprender a leer para que entiendan así que no hablen tanto disparate que para desarrollar un artista puede que haber en su historia pegado un tema y no significa que se desarrolló su carrera no sean disparate pero bendito por favor y acuérdense de algo el manager siempre va a ser bueno cuando estén produciendo el día que no produzcan uno es el malo en gaveta uno vota uno de todo por favor la pregunta del millón de dólares para los más que sean del género la pregunta el millón de dólares los managers cantan entonces como engavetan si le entregan tema y no lo sacan de tren al disco no lo sacan eso es engavetar pero si no así que nosotros somos herramienta para los artistas para ayudarlos a crecer pero no escribimos no cantamos no podemos hacer cosas que si ellos no lo hacen uno no puede hacerlo así que por favor